bienvenidas bienvenidos a esta sesión de reiki en directo bueno mientras os vais conectando os voy contando cositas hola rebe qué tal hola a todas ya estáis entrando por ahí fenomenal fenomenal decía que para empezar a calentar motores mientras se va conectando todo el mundo os voy a recordar simplemente el tema de la cajita reiki vale la cajita que creo que la mencioné en stories el otro día la cajita reiki es una manera de mandar reiki a muchas cosas a la vez la tengo abierta abierta a todos los que queráis que envíe reiki a algo por ejemplo a que podéis mandar reiki por concretar vale si no sabéis muy bien de que va reiki pues que tengo familiar en el hospital y quiero que le mande reiki ahí habría que tener consentimiento del familiar hola que tenéis un examen próximamente y creéis buenas energías para vuestro examen que tenéis ciertas dificultades con la ansiedad por ejemplo con ciertas emociones que os cuesta gestionar pues lo podemos meter con la autoestima con lo que sea lo podemos ir metiendo vale tenemos aquí pues por ejemplo mira reiki para el examen de inglés de una persona que me lo pidió la confianza en sí misma en fin para muchas cosas entonces si os apetece simplemente me mandáis un privado y ya os digo cómo funciona pero vamos ya os digo que es una manera de enviar reiki a un evento aún una cosa de salud más relacionada con la salud o con con amor es un poco más bueno habría que ver habría que ver también se puede con el trabajo pues mira que irene que estoy buscando trabajo y no me acaba de salir nada que me guste ahora con la situación que estamos me está yendo regular pues mandamos buena energía para intentar ahí que la cosa vaya vaya un poco más a nuestro favor y si no a nuestro favor por lo menos que seamos capaces de gestionarlo bien que de eso se trata el reiki también no de que pase lo que nosotras queramos que pase sino de que pase lo que pase lo sepamos gestionar que eso es al final lo importante vale hola hola zaida qué tal bueno estáis ya por aquí incorporando todas hola susana bienvenida bueno pues vamos a empezar sin más iba a dar un poco más de cuartel y yo pero ya veo que estáis ya veo que estáis aquí la mayoría así que la mayoría no porque hola ali estaba aquí dando bueno seguís entrando vale entonces me voy a enrollar un poquito más para no para no cortar les estaba contando a las que os acabáis de incorporar que tenemos la cajita reiki abierta y la caja reiki es una manera de mandar reiki a todo lo que queráis mandar reiki a un problema de salud a vuestra economía una relación aún lo que sea vale así que si os apetece un examen una reunión de trabajo que tenéis y os tiene nerviosa una presentación un juicio un evento el que sea le mandamos ahí toda nuestra buena energía y nada entonces qué vamos a hacer hoy pues como como os dije ya las stories también hoy de lo que se trata no es que yo os mande reiki como la última vez que hicimos un directo sino que todas juntas hagamos un par de ejercicios de meditación o tres para en primer lugar sentir vosotras mismas la energía reiki aunque no estéis conectadas aunque no estéis conectadas no perdón aunque no estéis iniciadas en reiki estáis conectadas vale aunque no lo sepáis entonces hacemos una primera práctica para que sintáis esa conexión y sintáis lo que es lo que se siente cuando estás canalizando reiki luego vamos a hacer una práctica muy sencilla de meditación también para bueno centrarnos y para llevar energía a ciertas partes del cuerpo y una tercera práctica que vamos a hacer de limpieza y purificación de los chakras vale entonces como no sé si todas las que estáis aquí conocer los chakras vamos a repasar lo primero puntos importantes muy brevemente en la primera meditación que vamos a hacer no necesitamos saber nada de chakras en la segunda lo único que tenemos que focalizar y saber es cuál es el tándem o el tan tien inferior que sería se llama en la tradición china la medicina tradicional china o la susana el tan tien sería lo que los japoneses llaman también el hara que es un punto energético que está en el vientre un poco por debajo del ombligo entre el ombligo y el pubis más o menos ahí se dice que se acumula toda la energía vital vale la energía de riñón también está en toda esa zona y es un punto energético muy importante entonces lo vamos a hacer este ejercicio para purificar esa esa zona ese punto energético y luego el último ejercicio que haremos que es un poquito más complejo vamos a ir guiadas por los chakras entonces si no sabes cuáles son los chakras pues te los voy a decir ahora mismo los chakras no es ni más ni menos que puntos energéticos son si no te gusta la palabra chakras pues cámbialo por puntos energéticos importantes del cuerpo en el funcionamiento de la energía en el cuerpo como va fluyendo la energía fluye de muchas maneras por no hacer esto esta explicación muy larga pero la función de los chakras de estos puntos energéticos es absorber energía almacenarla y distribuirla a todo a todo el cuerpo entonces los principales son siete hay un montón más pero ambos los principales hablamos siempre hola azule hablamos siempre de siete chakras el primer chakra estaría en el perineo lo que sería más o menos la zona genital y ese coge energía de la tierra hacia arriba hacia arriba me refiero hacia arriba de nuestro cuerpo segundo chakra coincidiría más o menos con lo que acabo de explicar del tanten del tambien perdón el tantien que sería un poquito por debajo del ombligo pubis por ahí tercer chakra sería el plexo solar la boca del estómago el cuarto el corazón el quinto la garganta el sexto el entrecejo no es exactamente el entrecejo se suele llamar el tercer ojo y se visualiza del entrecejo pero es más bien dentro del cráneo vale ese sería el vórtice que sería la pituitaria la glándula pituitaria más o menos porque hablamos de energía vale no de órganos ni de plexos nerviosos concretos pero si se asocian y luego el último el séptimo sería el chakra corona que se supone ser que nos conecta a lo divino es digamos que la apertura espiritual se representa por el funcionamiento se rige por el funcionamiento del séptimo chakra como decía el primer chakra va de tierra hacia arriba el séptimo de cielo hacia adentro hacia abajo y los demás tienen entrada y salida por delante y por detrás el vórtice digamos sería en este sentido más en horizontal en paralelo al suelo y los y el séptimo y el primero en vertical igual es mucho lío no te preocupes porque voy a ir guiando todo si ya conoces los chakras y sobre todo muchas de las que estéis aquí ya sé que sí porque sois alumnas mías pues os dejáis llevar también otra cosa que os quiero decir respecto a la última práctica os puede resultar un poquito liosa pero es verdad que guiada es menos potente porque porque si estáis pendientes de escuchar mi voz os perdéis el efecto concentración entonces voy a guiar al principio y luego según lo vaya viendo según lo vaya sintiendo como os vaya sintiendo al otro lado os voy a dejar un poquito para que lo hagáis solas también vale porque es verdad que al hacerlo tú sola te centras más te centras en tu respiración te guía a tu respiración y no mi voz y eso es importante también al dicho esto no hablo ya más no vi más explicación nos ponemos manos con las manos a la masa venga entonces lo primero que vamos a hacer para bajar un poquito vueltas y centrarnos y estar aquí vamos a llevar las manos juntas al pecho en lo que se llama en japonés esta es la posición gashó las manos en gashó juntamos las manos en el centro del pecho cerramos los ojos hace una inhalación profunda por la nariz sueltas también por la nariz o por la boca si te resulta más fácil soltar por la boca te deja respirar simplemente para irte centrando para ir como decía bajando revoluciones para ir contactando con este momento para ir contactando contigo relaja los hombros relaja la frente la mandíbula y con mucho cariño vas retirando la atención de tus pensamientos y esto cómo es esto es que la mente va a emitir pensamientos es su trabajo es su tarea su naturaleza de momento no sabemos apagarla así que no se trata de dejar la mente en blanco ni nada de esto se trata simplemente que no le prestes atención a los pensamientos y al movimiento que va generando tu mente como si tuvieras la radio puesta y tú decides escuchar mi voz e ignorar la radio pues igual tu mente le va a entrar incluso la pataleta y se va a alborotar cuando no le haces caso pero no pasa nada porque tú la ignoras y como la ignoras observando tu respiración lo más fácil lo primero te centras en el flujo de tu respiración ya sea en la nariz ya sea en el abdomen quizá no notas la respiración en el abdomen porque la tienes más arriba y la notas más en el pecho bueno no te preocupes poco a poco se irá haciendo más profunda puede que no hoy pero con la práctica se iría haciendo más profunda y lo que notarías es el movimiento del abdomen respira y vamos con esta primera práctica vamos simplemente a una práctica muy sencilla la meditación gashó lleva la atención ahora a la punta de los dedos medios a la punta de los dedos corazón las yemas que están en contacto focaliza toda tu atención en ese punto y puede que te vayas de nuevo a la mente o que te distraiga mi voz no pasa nada cuando te des cuenta de que te has ido vuelves siente tus dedos siente el contacto visualiza ahora una luz una luz blanca que entra por tu coronilla entra por tu cabeza y recorre tu cuerpo hasta el corazón y recorre tu cuerpo hasta el corazón y del corazón sale por tus brazos hacia las palmas de las manos la luz que entra por tu cabeza una luz blanca luminosa toda esa luminosidad toda esa luz toda esa luz entra por tu cabeza recorre tu cuerpo hasta salir por las manos y siente ahora las palmas de las manos observa ahí quizá quizá y solo quizá porque quizá no quizá notes ya la energía ahí quizá notes como un calor un cosquilleo si no lo notas muy claro separa un poquito las manos nada apenas un centímetro separa las las palmas sobre todo los dedos pueden quedar en contacto separa un poquito las palmas de las manos y observa ahí si notas alguna sensación sutil la energía fluyendo tanto si lo sientes como si no lo sientes eso es Reiki Reiki ya está ahí enlazamos esta práctica con la siguiente Gashoko Kujo con la atención puesta en tus manos al inhalar cuando entre el aire vas a imaginar que el aire entra por las manos coges aire y el aire entra por las manos y recorre tu cuerpo hasta el Tantien inferior hasta el Tandem el punto ese que hemos dicho debajo del ombligo entra el aire por tus manos recorre tu cuerpo hasta el Tandem retienes un momento el aliento mantienes ahí los pulmones reteniendo un poquito la respiración y sintiendo la energía que se está acumulando ahí en el Tandem cuando sueltes el aire el aire sale por el Tandem obviamente sale por la nariz pero vas a imaginar que sale por ese punto por tu vientre cuando vuelvas a coger aire vuelves a coger por las manos vuelves a retener en el Tandem y vuelves a exhalar por ahí y así nos mantenemos concentradas visualizando el flujo de la respiración unos minutos tres, cuatro minutos un momento un momento un momento under de la transformación esta duran de una a Gracias. Vamos a cambiar ahora el sentido de la respiración. El ejército es muy similar, muy parecido. Inhalas, igual, entra por las palmas de las manos, el aire va hasta el tándem inferior. Retienes ahí y al exhalar ya no sale por ahí, sino que vuelve hacia las manos y sale por tus manos. Inhalas por las manos, recorre tu cuerpo hasta el tándem inferior, retienes ahí. Y al exhalar vuelve a recorrer el aire tu cuerpo y salir por las manos. Siempre el aire entra y sale por las manos y retienes la energía en el tándem, en el tándem inferior. Gracias. 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 Gira un poquito las muñecas o cualquier otro movimiento que necesites. ¿itteluras? ¿Estás? Galaxy Sink. Y vamos simplemente a descansar un pelín. Si me pones ahí en el chat, ¿qué tal lo has sentido? ¿Si has notado la energía en las manos o si no? porque la práctica que viene ahora es un poco más intensa y bueno, por cortar ahí un poquito para para ver qué tal lo habéis notado Veo que estáis, ya aprovecho y saludo Carmen, cuando te he visto entrar por eso he dicho lo de Uyai, digo a Carmen le va a gustar Uyai Adi, hola Se entró tanto acá, no sé si será Josune o Alfonso Sí, hola Mucha energía, ¿verdad? Susana, sí, sí se nota, sí Es que Reiki parece que es una cosa ahí que es como para otros, ¿no? Sobre todo cuando más cala en las palmas de las manos, sí Parece que Reiki es una cosa ahí como de otra gente, ¿no? O que hay que ser de alguna manera o tener algún don o algo así o mucho más cala al final que al principio eso es verdad Pero Reiki es que no es nada esotérico ni es nada extraño Reiki es la energía que nos da la vida la energía que le da la vida a todo a ti, a mí, a esta pantalla por la que me estáis viendo a los árboles que tienes en la calle y si tienes asfalto, al asfalto también Te quitas la sudadera volverás ahora Verás ahora En fin, estas prácticas son una pasada porque para mí y bueno, esto lo iba a decir al final pero lo digo ya si cortamos un poquito también para mí la potencia de Reiki Reiki es sanador al final ya no sólo porque armoniza el flujo de energía de tu cuerpo ya no sólo porque disuelve los bloqueos energéticos de manera que restauras la salud ya no sólo porque te hace sentir bien ya no sólo porque es una técnica de sanación de reequilibrio todo eso está muy bien algún pinchacito sí es hola hola Elena ya no sólo el efecto sanador y armonizador que tienen en el cuerpo sino para mí cuando estás haciendo este tipo de prácticas sea sólo de meditación y más si es con Reiki estás estableciendo un puente de conexión entre tu cuerpo y tu espíritu entre tu ego y tu alma el ego no es nada malo hay mucha cosa esta de matar al ego y no sé qué no el ego es lo que te sirve para moverte el ego es tu personalidad es el instagram es el elogio al ego el facebook también y nos movemos por ahí y quien va a trabajar es nuestro ego no te preocupes Elena porque ahora vamos a empezar otra práctica eso es el ego entonces no es malo ni bueno es lo que es el problema es cuando te crees que eres el ego solo y te dejas dominar por el ego pero el ego tiene su función entonces para mí estas prácticas te vienen a recordar esa conexión entre el ego y el alma el ego y el espíritu que es el gran olvidado y cuando estás ahí lo que sientes es paz porque mientras estás ahí sintiendo respirando no estás pensando en tus problemas no estás pensando en si te han confinado no estás pensando en el proyecto que tienes entre manos no estás pensando en todo lo que te estresa y lo que te genera ansiedad cuando estás ahí en ese momento si estás estás en ese punto de conexión entre ego y alma entre cuerpo y espíritu entre mente, emoción es todo ¿no? hola Kande y para mí eso ya es donde está el punto fuerte de Reiki porque ahí en ese momento lo único que sientes es paz y lo único que sientes es descanso y eso ya es profundamente transformador y es profundamente sanador desde mi punto de vista ui que me doy aquí con esto desde mi punto de vista ese es el punto fuerte fuerte del Reiki porque es una práctica súper 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 sencilla no hay que saber nada simplemente de estar ahí conectarte sentir la energía y sentir la vida en ti ¿no? esa es la esa es la magia para mí del Reiki así que venga vamos ya por otra practiquita dicho esto volvemos a poner nuestras manitas en gashó si acabas de llegar suelta un poquito relaja los hombros conecta con tu respiración y como ahora vamos a hablar de chakras como sé que no todas las que estáis aquí los conocéis no te preocupes porque voy a ir marcando perfectamente te voy a ir indicando en cada momento dónde está cada chakra así que no tiene más misterio relájate y poco a poco vas retirando la atención de tus pensamientos vas ignorando todo el ruido mental y para ello te centras en la respiración observa tu respiración siente el flujo del aire entrar y salir por la nariz o en el abdomen si prefieres o el pecho donde sea que sientas la respiración no la cambies no la fuerces déjala que fluya y diriges ahora tu atención a la punta de los dedos medios a los dedos corazón siente las yemas de los dedos en contacto quizá ya también vayas sintiendo el calor en las manos el hormigueo el costilleo el pinchacito empezamos chakra kasei kokyu ho cuando inhales vas a imaginar que el aire entra por tu primer chakra que sería por la zona genital por el suelo pélvico inhalas por el primer chakra y sube el aire sube, sube, sube hasta el corazón hasta el cuarto chakra hasta el centro del pecho retienes un poquito ahí el aire y al exhalar sale el aire por ahí por el corazón inhalas por el corazón sube, sube, sube la inhalación subes hasta la cima de la cabeza hasta el séptimo chakra la coronilla retienes ahí el aire en la cabeza y al exhalar sueltas el aire y sale por el séptimo chakra sale por ahí inhala vuelve a entrar el aire por el séptimo chakra por la cima de la cabeza y baja recorre tu cuerpo hasta el corazón retienes ahí exhalas sueltas el aire por el corazón inhalas por el corazón y bajas con tu atención con tu respiración al primer chakra al suelo pélvico exhalas suelta por el suelo pélvico esa sería una vuelta vamos a hacer de momento tres inhalas por el primer chakra suelo pélvico y sube el aire sube, sube, sube al corazón retienes el aire en el corazón exhalas sale el aire por ahí por el cuarto chakra por el centro del pecho inhala por el centro del pecho y sube, 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 sube sube, sube el aire hasta la cabeza exhalas suelta por la coronilla inhalas por la coronilla y baja el aire hasta el centro del pecho retienes ahí exhalas suelta por el corazón inhala por el centro del pecho baja el aire hasta el primer chakra hasta tu suelo pélvico retienes ahí exhalas sale el aire por ahí suelta una última vuelta inhalas por tu primer chakra suelo pélvico y sube el aire hasta el centro del pecho exhalas suelta por ahí por el pecho inhalas por el centro del pecho y sube el aire hasta la cabeza retienes ahí en la cabeza el aire la energía exhala por la coronilla suelta el aire inhala por la coronilla y bajas hasta el centro del pecho retén exhala suelta por el chakra corazón inhala por el centro del pecho y bajas baja hasta el primer chakra exhala suelta respira vamos a hacer ahora lo mismo hemos hecho tres vueltas pero en lugar de coger en el centro el chakra corazón el primer chakra y el séptimo se mantienen entran y sale el aire por ahí pero ahora vamos a ir con el segundo chakra cambiamos el centro del pecho por el bajo vientre por debajo del ombligo guío la primera vuelta y luego te dejo sola porque sola lo vas a disfrutar más así que inhalas por el primer chakra inhalas por tu suelo pélvico subes esa energía al vientre retienes ahí exhalas sale el aire por tu vientre por tu segundo chakra inhalas por el vientre segundo chakra y sube 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 la energía hasta la cabeza exhalas suelta por la coronilla inhalas por la cabeza y baja el aire hasta el segundo chakra retienes ahí exhalas suelta por el segundo chakra inhalas segundo chakra y bajas hasta el primero retienes ahí exhalas suelta sigue tú si te lías pónmelo en el chat y vuelvo a guiar vamos a hacer otras dos vueltas no es mucho yo las voy a ir haciendo contigo pero en silencio pero eso si hay lío me lo dices y el resto de la práctica la guío no es todo Gracias. Gracias. Te dejas respirar, descansas, sigues ahí con los ojos cerrados, observando la respiración pero ya sin ningún recorrido especial, simplemente estás ahí contigo. El segundo chakra nos vamos ya al tercero, así que igual que antes guío una vuelta y luego las otras dos la hace cada una, veo que nadie se ha liado así que genial. Entonces, inhala por tu primer chakra y sube el aire hasta el plexo solar, la boca del estómago, retienes el aire ahí, exhala, suelta por tu estómago, inhalas tercer chakra y sube, 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 sube el aire a la cabeza, exhalas por la coronilla, inhala por la cabeza y baja el aire al plexo solar, exhala ahí, inhala tercer chakra, baja el aire hasta el primero, retienes ahí en tu suelo pélvico el aire, exhala, continúa tu ritmo. Gracias. 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 El quinto chakra, la garganta, más o menos sería la tiroides, esa zona. Comenzamos. Inhalas, primer chakra, sube el aire hasta la garganta, retén. Exhala tu garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la cabeza, retén. Exhala, exhala por la coronilla. Inhala por la coronilla, baja el aire hasta la garganta. Exhala. Inhala, quinto chakra, baja el aire hasta el primero, retén. Retén ahí. Exhala. Continúa dos vueltas más. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Inhala, quinto chakra, sube el aire hasta la garganta. Gracias. Cuando hayas terminado las dos vueltas, te dejas respirar. Y pasaríamos ya al sexto chakra, purificamos ya el último que nos queda, el sexto, el centro de la cabeza, el entrecejo. Inhala al primer chakra y vas, sube, 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 sube el aire, la energía a tu entrecejo. Exhala, inhala el entrecejo, sube el aire hasta la coronilla. Exhala, inhala la coronilla, mantienes en el entrecejo. Exhala, inhala el entrecejo y baja, baja, baja el aire hasta el primer chakra. Exhala, inhala el entrecejo. Continúa. Inhala. 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 Gracias. 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 Cuando termines, déjate respirar, relájate un poquito. Te voy a mandar 5 minutos de Reiki, así que sigue ahí respirando ya relajada, si quieres soltar las manos ya, pero quédate con los ojos cerrados. Gracias. 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 el contacto con tu respiración, con tu cuerpo. Vas abriendo los ojos. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Verdad? ¿Cómo estáis? Contadme, contadme por el chat. ¿Qué tal habéis sentido? ¿Qué tal el ejercicio? Si os habéis liado. Si no, creo que no, porque nadie me ha dicho nada. Así que entiendo que ha ido todo bien. Pero sí me gustaría saber un poquito cómo os sentís ahora. Si habéis podido, supongo que sí, conectar ahí con ese rinconcito de paz que tenemos en algún sitio. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Zule! ¡Paz y serenidad! Estas son prácticas que no se suelen ver en los cursos de Reiki Ushui que enseñamos en Occidente porque son técnicas del Reiki japonés. El Reiki en origen es japonés, pero al... muy a gusto, Rebe, sí. Muy relajada, Adi, me alegro. El Reiki, digamos que el Reiki nació en Japón, por contarlo breve, una parte, o bueno, una maestra se encargó de traerlo a Occidente justo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, justo antes, pero fue en la Segunda Guerra Mundial que se pensó que el Reiki en Japón había desaparecido porque había quedado como una práctica un poco clandestina. Entonces el Reiki que se ha transmitido a Occidente es el que nos trajeron y ha tenido las adaptaciones pues de meterle el tema de los chakras y más cosas y manejarlo como una práctica de sanación, como una terapia complementaria. Pero después cuando el Reiki en Japón volvió a resurgir y volvió a florecer, claro, los japoneses es una tradición completamente diferente a la occidental. Y de ahí la versión, digamos, más espiritual, que es al final el objetivo, el objetivo último del Reiki occidental, que es el que aprendemos, el Reiki Usu, que aprendemos en los cursos, el objetivo de esa manera de entender el Reiki es la sanación. Mientras que el objetivo del Reiki japonés tradicional es la iluminación. O sea, son prácticas que no tienen que ver, pero no. Sube la vibración, de eso se trata. Es que Reiki es una energía que sube mucho la vibración. Entonces, bueno, las prácticas, este tipo de prácticas no se aprenden en los cursos de Reiki Usui, que enseñamos en Occidente, salvo que el maestro que lo enseñe, como es mi caso, se ha interesado por el Reiki tradicional japonés y las incorpore, si no en los cursos, por lo menos en hacer ciertas prácticas para que se conozcan, porque la verdad es que son potentes. Muchísima paz. Eso, Susana. Si es que al final es lo que más me decís todas. Mucha paz, mucha serenidad, sube la vibración, descanso, desconectas... Hasta tu perro se ha espabilado. A los animales les encanta... Bueno, no a todos, no les encanta. Pero hablando de Reiki para animales, si tienes interés, tengo por ahí un artículo en el blog escrito de Reiki para animales. Si te apetece saber un poquito más, me escribes y te lo mando. Porque, bueno, pues son algunas particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de darle Reiki a un animal. Pero vamos, cuando ya se acostumbran, la verdad es que les encanta, sobre todo los gatos. Los gatos son como muy sensitivos, mucho más que cualquier otro animal, yo creo. Así que bueno, pues hasta aquí, que vamos a hacer ya casi una horita. Aquí lo dejamos. Daros las gracias, porque os habéis mantenido ahí hasta el final. Veo las mismas prácticamente que empezasteis. Luego hay algunas que habéis entrado y salido. Pero vamos, que estáis aquí al pie del cañón. Así que encantada de que estéis aquí otro día más. Y lo de siempre, si os ha gustado, si os apetece que repitamos... Gracias, Zule. Que repitamos algún otro sábado y tal. Me escribís, me decís... Oye, que yo quiero más texto. Dame más. Y yo con mucho gusto os monto otro directo en un periquete. La idea de este salió creo que el jueves. O sea que ya veis que pim pam pum y se hace. Gracias, Ali. Me alegro y buen día por allá. Que aquí ya es de noche, pero ahí debe ser ya mediodía. Así que... Gracias, Ali, por estar, por manteneros ahí. Y nada, lo dicho. Hari om tatzat. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Susana. Un besote. Gracias, Zayda, como siempre. Adiós. Besos, besos. Gracias, Zayda. Gracias, Zayda. Gracias.